Miren amigos, el día de hoy se difirió la audiencia para que el día 26 de diciembre de este mes, de este año obviamente, se va a hacer la vinculación ya a juicio. Se van a poner de acuerdo para ver de qué manera se van a llevar a cabo las audiencias. O sea, entonces el 26 apenas van a estructurar de qué manera se van a realizar. ¿Ustedes confían en que obviamente el Tribunal de Enjuiciamiento falle a favor de ustedes del Ministerio de Público? Estamos plenamente seguros de que sí va a ser. ¿Creen que las pruebas, no hemos entendido que Fiscalía tiene más de 50 testigos, incluso que sus asesores jurídicos también van a presentar testimonios. ¿Creen que esto sea suficiente para demostrar la supacidad de Ricardo Alex? Estamos totalmente seguros que los testigos que obran en la causa, en la carpeta, perdón, van a ser los contundentes para que la sentencia sea condenatoria. ¿Cómo se sienten ustedes? Por fin ha sido un proceso muy largo, muy complicado, amparos, pero ya después de tres años pareciera que por fin Mara podría tener justicia. Así es, pues estamos realmente cansados, pero como siempre lo hemos manifestado, pues aquí seguimos en pie de lucha, en busca únicamente de la justicia. Sí, ya el día de hoy se presentó el tribunal de enjuiciamiento que va a conformar el juicio que va al final del día a resolver si Ricardo Alex va a resultar culpable o inocente de los hechos que le atribuyen. Se ha programado el 26 de diciembre para iniciar formalmente con el juicio y a partir de esa fecha iniciará el desfile probatorio, es decir, el desahogo de cada uno de los testigos. Hablamos de más de 100 testigos, 120 testigos aproximadamente entre todas las partes y será un juicio largo. Calculamos un juicio de más o menos tres semanas, un mes sin parar hasta que puedan desahogarse todos los testigos que están admitidos y anunciados. Vemos que tú eres el que presenta mayor número de testigos. El trabajo que ha hecho este órgano de defensa al final del día y sobre los testigos que estamos ofreciendo va en camino de lo que también ha realizado la Fiscalía. Es decir, hay algunos dictámenes periciales que consideramos que nos pueden favorecer más que perjudicar y por esa razón los estamos ofreciendo. Para que al final del día la ventaja que tiene este sistema de justicia penal es que cuando ya llegamos a esta etapa de juicio oral todo, absolutamente todo puede salir a la luz y bajo ese sentido tener el conocimiento pleno de cómo fueron las cosas. ¿Cómo te encuentras? ¿Tranquilo? ¿Te confías en que ya a principios del próximo año se termine este asunto? ¿Se tiene que ser?